Para la directora del Observatorio Ciudadano de León, Mayra Legaspi, Tristan, el primer lugar nacional de la ciudad zapatera en narcomenudeo, también revela un grave problema de consumo de drogas que debe motivar un estudio serio para afinar las políticas públicas de atención a las adicciones sin criminalizar a los consumidores. Incluso advirtió que estrategias como el Planet Youth, emprendidas por el gobierno estatal, deben medirse con resultados concretos y, en su caso, reajustarlo para que se tengan metas concretas. León tiene el 77%, en ocasiones hemos llegado a ser el 80%, más del 80% del total de las carpetas por narcomenudeo. Sucede en León. Esta decisión nos permite identificar que, aunque en el resto del Estado no esté tan previsto este delito a la alza, sí nos tiene que convocar a que encontremos una estrategia puntual del narcomenudeo que tiene que ver con la venta, distribución y consumo de drogas. Finalmente, la certificación nos lleva al consumo en sí mismo y que, finalmente, es población en riesgo que tenemos que atender. A nivel estatal, León tiene el 77% o hasta el 80% del total de las carpetas de investigación por narcomenudeo. El modelo de Planet Youth, si no se enfoca en resultados y, en general, indicadores claros, pues entonces tendríamos que abandonar una estrategia que solo tiene un nombre bonito, pero que no está teniendo los efectos ni los resultados que estamos esperando. Yo creo que es un tema tan prioritario como que, al menos en León, representa el delito en donde nos posicionamos a nivel nacional en los primeros lugares. La directora advirtió que no se ha visto el tema reflejado en las políticas públicas desde el consumo hasta el tema de los anexos irregulares. Informo para Zona Franca, Alfonsi Navi.